Desde aquel momento que yo te miré De ti mi amor yo me enamoré Siempre por las noches contigo soñé Y sin condición mi vida te entregué En un día la suerte la espalda me dio Me tocó perderte mi sueño acabó Y yo ya no pude tenerte a mi lado Y ya desde entonces así me he quedado Solo recordando Solo recordando La mujer más bella que yo quise tanto De labios tan dulces que sí me besaron Y que tantas veces su amor me juraron Pero un día la suerte la espalda me dio Me tocó perderte mi sueño acabó Y yo ya no pude tenerte a mi lado Y ya desde entonces así me he quedado Solo recordando Solo recordando Solo recordando La mujer más bella que yo quise tanto De labios tan dulces que sí me besaron Y que tantas veces su amor me juraron Solo recordando Solo recordando Solo recordando Solo recordando Solo recordando La mujer más bella que yo quise tanto De labios tan dulces que sí me besaron Y que tantas veces su amor me juraron Solo recordando Solo recordando, solo recordando, solo recordando.